Los mejores videos de Jorge Toscano Vlogs, parte 33. Compré estas gomitas que son, supuestamente, sabor a este coso que es el Camarina Ripper. Ahí con el primero, Jarapeye. El Sriracha, me imagino que es este. Sabe como a los ingredientes de tamarindo. Y pues, sabanero. Creo que no son para mí, no pican. Saben luces. Ahora vamos a ver el Camarina Ripper. Se supone que es el que trae manchadito de negro. Va a ser este. Pero si bien, en un momento no. Lo pican. ¿Qué pica más? ¿La uva más picosa de alguno? ¿Fuego o la pomita bela más picosa de alguno? Vamos a ver qué pica más. No pica. Verderos. Uvas verdes. eres. Folga... que es fuego. Un más. Limón con o sal. Re olor... speed Casi quedo algo tan cómodo. A ver, puedo ver. Mi novio. Ay, ay, mi pica, mi pica. Yo, con esta pino... Mi novio. Ay, ay, mi pica, mi pica. Yo. Ay, si amanezca. Otra vez, otra vez. Mira lo que me acabo de preparar, chicos. Mmm. Mmm.